Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Abrimos esta semana con un suceso que ya hemos comentado la pasada semana, pero tenemos algún dato más. Recuerdan la anciana de 92 años que asesinó a una compañera de la residencia que tenía 96 años. Bien, al parecer utilizó para quitarle la vida una toalla mojada, así hasta que consiguió asfixiarla. La Guardia Civil está investigando las causas del homicidio y ha destacado la vulnerabilidad de la víctima tanto por su avanzada edad como por el momento en el que se produjeron los hechos. Y vamos con otro asunto que ya analizamos en La Huella del Crimen. ¿Recuerdan el caso de un joven que denunció que le habían arrojado a las vías del tren? Bien, parece ser que lo que pretendía era cobrar un seguro de mil euros de su móvil. Tremendo, ¿verdad? Las imágenes del Metro de Madrid analizadas por los servicios de seguridad de la compañía y también por la policía han desmentido el supuesto robo con una brutal agresión denunciada por un hombre de 27 años. La supuesta víctima aseguró que un grupo de personas le rodeó en el andén de la estación de Pueblo Nuevo el pasado domingo a las 7 de la mañana y le quitó el reloj y el móvil. Posteriormente lo tiraron a las vías y tremendo, ya son siete las víctimas de un depredador sexual que al parecer lleva violando a niñas de su entorno desde hace medio siglo, 50 años, como lo oyen. Las investigaciones de la Guardia Civil han destapado otras dos víctimas del presunto depredador sexual de 69 años que, fíjense qué curioso, a principios de este mes acudió al cuartel del Giria para confesar que llevaba medio siglo abusando y violando de menores de edad de su entorno más próximos. Dos cartuchos y una botella de cava para una muerte pactada. Los agentes tratan de averiguar si una estafa a inversores en criptodivisas en Mallorca y la posible extradición por fraude del varón motivó que una pareja alemana acordara quitarse la vida y dictan alejamiento a un menor detenido por violar a una compañera durante unos campeonatos de España. Viva el Deporte, los agentes dictan la exploración médica de la niña de 15 años, certifica lesiones físicas y también secuelas emocionales típicas de las agresiones sexuales. El acusado, que asegura que fue sexo consentido, habría usado unas esposas para inmovilizar a la adolescente y la Asociación de Mujeres Gitanas califica de aberracción rebajar la pena por violación de una menor con un supuesto antirrito gitano. La jurisprudencia no puede quedar marcada por falsas creencias, estereotipos, ignorancia y estrechez mental de tres magistrados encargados de impartir justicia, asegura en relación a la sentencia de León. Le recuerdo que tiene que ver también con un caso que analizamos, creo recordar que el pasado miércoles, una niña que mantuvo relaciones sexuales entre los 12 y los 15 años quedando tres veces embarazada y detenidos por presunto maltrato de un bebé de apenas tres meses ha ingresado en el hospital con seis costillas fracturadas. Los padres de 25 y de 29 años también, fíjense, habrían causado lesiones al pequeño durante su estancia en el hospital. Ha sucedido en Alicante y un hombre se prende fuego delante de su mujer y de su hijo, se prende fuego a lo bonzo en la terraza, en el lático, en la azotea de su casa en la localidad de Humanes. Pese al esfuerzo del cuerpo local de policía para calmarle y para detenerle, al final este hombre terminó quemándose tras afirmar que su mujer le había quitado las tarjetas del banco y que estaba obligado a abandonar la casa. Y vamos a finalizar con una noticia que está estrechamente relacionada con un común denominador en este programa, que es la lacra del asesinato de mujeres a manos de sus parejas y de sus exparejas. Además, sepan ustedes que la mitad de los asesinatos de mujeres en España a manos de sus parejas o exparejas están cometidos por extranjeros. Esto no es delito de odio, esto es información. Los datos, además, ya les adelanto que son del Ministerio de Igualdad y evidencian que el 12,6% de la población comete ya el 50% de los feminicidios. Así arrancamos, señoras y señores, la huella del crimen. Bienvenidos a todos. Y arrancamos, como es habitual, presentando a nuestro equipo de colaboradores del lunes, los expertos que tienen la generosidad de compartir con nosotros su tiempo, su experiencia y su prestigio. Con nosotros, como es habitual, Manuel Bernaldez. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Manuel, ya saben, es abogado, celebró la... no es la copa, ¿no? O sea, está claro que yo de fútbol entiendo como de iglús. Yo estaba en Milán por un tema familiar. Ha habido una boda en Milán y me encontré allí con muchos madridistas que volvían de Londres, pero no estuve en Londres. ¡Qué barbaridad! Cómo estaba Madrid el pasado sábado, cómo estaba la almendra de Madrid desde la puerta de Alcalá hasta Neptuno. Era algo realmente increíble. La verdad es que, aunque una no entienda de fútbol, reconoce que da bastante color y bastante alegría, ¿verdad? En estos tiempos tan tristes que corren. Con nosotros también otro abogado, Pepe Bonet, del despacho del Buffet Trillo Figueroa y Bonet. ¿Cómo estás, Pepe? Hola, buenas noches. Entusiasta, imagino, también del sábado, ¿verdad? La verdad es que sí. La verdad es que... La habéis tenido que pasar cañón. Como madridista, muy orgulloso y, sobre todo, por lo que Madrid significa en el mundo. Y es que actuaciones como la del sábado, triunfos como ese, implica que el mundo habla de Madrid, de Madrid capital. Ya está bien, la verdad, que se hable de Madrid y que se hable de España en positivo, porque ya se nos ha olvidado lo que es eso. La prensa internacional, la verdad, es que España es un auténtico descrédito, gracias a su presidente. Así que, gracias a los deportistas por llevar a España al lugar que se merece, también en la prensa internacional. ¿Cómo está nuestro policía, nuestro superpolicía, Miguel Sánchez? Muy buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches. Tú también. Muy bien. Ahí aguerrido, sábado. Yo también doy la enhorabuena a los madridistas, que yo soy madridista, y también a la afición de Leganés. Y también a Leganés, pues venga. Que subió a Primera División. Hay cinco equipos ya de Madrid en Primera División. Bueno, a ver cómo nos llevamos este lunes. Te has alejado hoy un poquito más. No sé la razón. Ha sido tú que me tenías miedo, que estaba muy cerca. Bueno, arrancamos, como les decía, con una noticia, la verdad es que nos ha sobrecogido, porque imagínense la escena. Una anciana de 92 años está en una residencia y de pronto otra anciana de 96 pierde la vida, pierde la vida porque es asesinada por esta compañera de habitación. Bueno, esto es lo que sabíamos. La verdad es que la policía no sabe nada de qué pudo motivar. Naturalmente, pues, qué podemos pensar, ¿no? Ante una imagen y un hecho de estas características. Hoy tenemos más datos. Sabemos que la anciana agredió a su compañera con una toalla húmeda hasta asfixiarla. Sí, pero yo las últimas noticias que tengo, que puede haber ocurrido un accidente. Las últimas noticias es que pudo ocurrir un accidente. Pues vamos a añadirlas, por favor. No tiene, por tranquilizarla, porque decía que tenía mucho calor y la ayudó. La ayudó, la puso una toalla húmeda, mojada en la cabeza para quitarle el sofoco que tenía. Esas son las últimas noticias, pero de todas formas no hay autopsia. Y hasta que no tengamos autopsia, todo lo que digamos aquí es especulación. Sí, de hecho, la Guardia Civil está investigando, como les decía, las causas del homicidio y ha destacado, como les informábamos, la vulnerabilidad de la víctima, tanto por su avanzada edad como por el momento en el que se produjeron los hechos. Y la verdad es que solo sabemos que una empleada avisó del suceso tras percatarse de que una interna estaba sin vida cuando entró en la habitación para prepararles la medicación. Fueron los responsables de la residencia pública las que alertaron a los agentes del fallecimiento de esta residencia en muy extrañas circunstancias. Pero bueno, dice Miguel que aparecen estas últimas noticias, parecen interesantes. Lo que sí que está claro es que porque un celador o un empleado de la residencia encuentre a una anciana de 90 años muerta en la habitación... 96, 96. 96, no se va a alarmar. Eso está claro porque vio algo raro, que vio la toalla encima de la cara de la mujer. Pero el detalle que tú dices es que la toalla húmeda parece que la estaba ayudando. Puede ser que los tiros vayan por ahí porque desde luego también la residencia tuvo que ver algo extraño para dar cuenta a la Guardia Civil porque si no es una muerte natural. Vería la toalla y diría, oye, esto ha pasado aquí. Por eso algo extraño sí que notaron los empleados de la residencia, pero parece ser que pudo ocurrir esto. Y estemos ante una cosa perfectamente normal. Es que es muy complicado evitarlo, porque lamentablemente si estuviesen en habitaciones individuales pero es imposible que todas puedan estar en una habitación y tienen que convivir. Y convivir personas tan mayores, incluso un ataque senil y a lo mejor agrede al que está durmiendo sin comerlo ni beberlo. O sea, es una situación complicada y me alegra mucho la explicación que da Miguel. La otra señora tenía 92. Sí, sí, 92 y 96. 92 y 96. Si tú crees que se pueden pelear, yo creo que más bien uno en prudencia ha tratado de ayudarla y por lo que sea a lo mejor… Yo me inclino por eso. Pero sea como fuere, hay que incidir en que las residencias deben de tener un control exhaustivo de las personas que están allí. Porque todos sabemos que la edad, una de las cosas que más incide es precisamente en esos odios, en esas fobias que se tienen entre ellos… Y que puede tener comportamientos racionales a esa edad, ¿no? No con una senilidad. Efectivamente. Entonces, el control por parte de la residencia debe ser exhaustivo, sin que ello implique que en este caso, por ejemplo, no haya sido un accidente, un desagradable accidente. Pero nunca bajemos la guardia en ese sentido y cada día llevemos controles más efectivos para evitar situaciones extrañas. No sabemos, naturalmente, a no ser que Carlos García Barret, que está a punto de entrar en el programa, nos pueda aportar algún dato más. No sabemos el tiempo que podía llevar fallecida esta mujer hasta que entró el celador para administrar la medicación. Y la verdad es que subrayo las palabras de Pepe Bonet, recordando además el programa especial. No sé si ustedes recuerdan en la huella del crimen, el programa especial que hicimos sobre la situación que viven algunas residencias en España. Bueno, más que la residencia, los residentes que viven un auténtico horror y una verdadera tortura. Así que, efectivamente, ¿Carlos García Barret está conectado ya? Bueno, pues vamos a cambiar de asunto. La policía cree que el hombre que denunció que lo tiraron a las vías del tren en Pueblo Nuevo, recuerdan, es un asunto del que nos ocupamos en este programa. Bueno, pues parece ser que no. Que este tipo tenía bastante imaginación, montó un teatro importante y lo que verdaderamente quería, por lo que se sabía hasta el momento, es que el seguro le pagara mil euros. Tremendo. Las imágenes del Metro de Madrid, analizadas por los servicios de seguridad de la compañía y también por la policía, pues han desmentido el supuesto robo con una brutal agresión denunciada por un hombre de 27 años. Les contamos que sospechan que podría tratarse de una denuncia falsa con el objeto de cobrar el seguro de ese teléfono móvil. Se trataría de un iPhone 15 Pro cuyo valor en el mercado supera los mil euros. No sé si ustedes recordarán que efectivamente les dábamos esa marca, perdón, de teléfono móvil, se suponía que el muchacho estaba en Pueblo Nuevo, muy céntrico en Madrid, una estación de metro además muy cerca a las ventas de Madrid y al parecer estaba simplemente pues mirando el móvil como hacen tantas y tantas personas cuando le rodearon, le robaron también en un reloj, la marca no la recuerdo, pero en fin, que no os la dan con queso a la policía. Pero el teléfono se puede localizar, ¿no? Aparte que se puede localizar, yo lo que sí que has dado la noticia como que es una denuncia falsa. Realmente yo creo que aquí no es denuncia falsa, es una simulación de delito. La diferencia entre simulación… No, no, simulación de delito… Pero hay una denuncia. Sí, hay una denuncia. Pero va a tener un beneficio. Cuando se formula una denuncia… Es para obtener un beneficio que son los mil euros, ¿no? Hay una simulación de delito cuando se denuncian unos hechos que no han existido. Casi una estafa procesada. Que no han existido, ¿no? Entonces no han ocurrido los hechos. Cuando se denuncia una denuncia falsa o hay una denuncia falsa cuando bien los hechos han ocurrido y se atribuyen a un tercero, a otra persona distinta, o bien los hechos no han ocurrido tal y como dicen o se atribuyen a una persona. Te pongo un ejemplo. Pero aquí es para obtener un beneficio. El caso claramente… Pero no vamos a distinguir lo que es denuncia falsa de lo que es una simulación de delito. En este caso, la simulación de delito claramente es este caso porque dice que la han robado y no ha existido tampoco. Y una denuncia falsa sería si tú denuncias a tu vecina que está tirado… Un cubo de agua y te ha manchado el patio cuando luego se demuestre que no estaba en casa, ¿no? Eso está claro lo que es la diferencia. En la comisaría de policía todos los días recibimos denuncias de este tipo. ¿Por qué? Porque la gente intenta colársela al seguro y lo que es un hurto lo transforman en un robo con violencia porque el seguro… Pero Miguel, el móvil será fácil localizarlo. Sí, el móvil lo puede haber extraviado, da igual el localizarlo o no localizarlo porque la gente lo que suele hacer es que o bien ha sido una sustracción que es posible que se lo hayan quitado o bien lo ha extraviado. Los hechos son igual. Lo que él inventa luego es un robo con violencia porque cuando va a dar cuenta al seguro… Para que lo cubra el seguro. Efectivamente le dicen, mire usted, tanto el extravío del móvil como la sustracción del móvil no le entran en el seguro. Usted, si no se lo han robado con violencia, con un empujón o con el invento este que hace que le han tirado las vías del tren, no le vamos a abonar el seguro. De ahí vienen las denuncias falsas. Las denuncias falsas pueden ocurrir también cuando se comete un hecho realmente y luego se exagera en los efectos robados. El típico robo que hay en un bar va a denunciar el señor y luego le han robado cuatro jamones y dice que le han quitado siete ibéricos. Ahí hay una denuncia falsa. Vamos, ahí claramente es una simulación de delito. Y luego otras veces ocurre que las propias… La denuncia falsa sería sobre las personas y la simulación del delito sería sobre el hecho. El hecho, efectivamente no. Las personas atribuyen a una persona que ha cometido el derecho. O que no es, o simplemente dicen una falsedad. Y lo otro es simular un delito que no ha ocurrido. No ha ocurrido tal. O si ha ocurrido, ha ocurrido de diferente manera que él cuenta. No lo ha hecho más grave para que la cura el seguro. Se lo han podido sustraer. Nosotros en comisaría, concretamente con un oficial de policía, que hoy día es su inspector, hicimos un trabajo que se titulaba cuando la víctima se convierte en delincuente. Porque pasa de ser víctima, aunque sea de un delito o menos, a ser un delincuente porque lo que quiere es estafar al seguro. Hicimos un trabajo muy extenso y muy bueno que yo creo que luego nos copiaron el protocolo para detectar este tipo de denuncias en varias comisarías. Lleva aparejado un delito de este tipo, una pena de tres a seis meses, según el Código Penal, el artículo 457. En cualquier caso, lo que me llama la atención es que esta supuesta víctima no tuviera en cuenta que los vigilantes de seguridad, por supuesto, tendrían que haber recibido algún parte de incidencia. Y no lo han recibido. Y lo más importante, ya no los vigilantes, es una manifestación de alguien con las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad. Hay que ser pardillo. Puede ser una zona que no hubiese cámaras. Un robo con intimidación dentro del metro cuando tenemos cubierto totalmente todo el tiempo y todo el espacio del metro. Creo que era alemán, si no creo recordarlo. Era un pardillo. Era un turista. Bueno, era un caradura por encima de cualquier otra cosa. Pero no hay caradura en pardillo, porque lo primero que hay que hacer, si tú quieres denunciar un robo con violencia, es tener previsto dónde no va a haber cámaras de seguridad. ¡Ay, señor! Aquí estamos dando... No demos datos para la delincuencia. Me arrepiento de haberlo dicho. Les voy... Era muy obvio. O sea, solo un tonto lava como este. Era muy obvio. No estás dando ideas. Tranquilo. Les voy a hablar de su intestino. Es importantísimo conservar la salud, por cierto, que con tanto disgusto. Como nos llevamos, pues ya saben que eso también altera nuestra salud. Así que a protegerla. ¿Ustedes sabían que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbiolina y megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal del sistema nervioso, también del inmunitario y, por si fuera poco, ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Simbiolina y megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural o directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Simbiolina y megaflora de Mundo Natural. Regresamos enseguida. Regresamos enseguida. Remالمismo Regresamos enseguida. Regresamos ensguida. Regresamos enseguida. Regresamos en su Negresamos enseguida. 혼ajo ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. ¡Suscríbete al canal! Y con Miguel Sánchez. Vamos con otro asunto que les hemos adelantado en el sumario del programa. Es kafkiano, un tipo de 69 años, un depredador sexual. Parece ser que se presentó en una comisaría a principios de mes, entendemos lógicamente que del mes de mayo, para decir que llevaba abusando, que llevaba violando a niñas de su entorno desde hace medio siglo. Carlos García Barret, ¿esto qué es? Hola, buenas noches a todos. Encantado. Hola, Carlos. Bienvenido. Pero ¿esto qué es? Y además, ¿se presenta él? Es tremendo. ¿Qué más sabes de esta noticia? A ver, sí. Según he podido leer, se presenta él, evidentemente. Pero lo que estoy viendo aquí es que el por qué se presenta no lo entiendo. O sea, una persona que lleva 50 años ocultando esta serie de delitos, esta serie de hechos, no sé por qué se presenta. Aunque también podemos ver que su mujer, al final, pues se amplía la denuncia viendo que, bueno, entiendo que son los hechos por… Por complicidad, al parecer. La mujer podría estar involucrada en estas violaciones a niñas. Hombre, ya incurre en un delito de encubrimiento y yo también me atrevería a decir que como colaboradora necesaria. Evidentemente, también hablamos de su propia hija. Por lo tanto, es evidente que ella también es colaboradora. Entonces, a pesar de que hay delitos que ya se han prescrito, porque hablamos de 50 años de movimiento de este señor, pues evidentemente se entiende que ella estaba al tanto de todo. Bueno, y aunque efectivamente ha pasado mucho tiempo, pero la policía en su investigación parece ser que se ha dado con dos víctimas más. Sí. Y además hablamos de vecinos, hablamos de lugares donde iba a visitar, de gente, efectivamente, de su entorno, donde veían que, bueno, pues el comportamiento de ese señor no era normal, pero nadie denunciaba. Y parece ser que, bueno, al final se ha destapado. No se sabe por qué. Yo no tengo todavía noticias de por qué, pero evidentemente se puede ver que esta persona, al entregarse, pues se ha destapado la caja de Pandora. Y ahora, pues en prisión, pues me imagino que empezarán a salir más víctimas, como suele pasar. La verdad, Carlos, es que es tremendo. Medio siglo, 50 años, esas pobres criaturas que naturalmente ya cuentan con una venerable edad en estos momentos y, sin embargo, víctimas del silencio. Carlos, muchísimas gracias por la información y por tu análisis. Muy bien. Gracias. Que tengas muy buena noche. Muchas gracias. Miguel, me parece que tiene información sobre este asunto. ¿Le obligaba a la mujer? No, le obligó a la mujer a ir al cuartel de la Guardia Civil. Y parece ser que la mujer era la madre de una de las víctimas. La mujer era la madre de una de las víctimas y dice que se lo había contado ya y tenía referencia hacía tres años, pero que no le creyó. Y es ahora cuando le cree, es cuando le dice, venga, pues al cuartel a contar todo lo que has hecho durante estos años de atrás. Esa es la razón que… Y la mujer a la que le obliga. Claro. Es que además casi todas las víctimas eran… Sí, pero que dice que ella no sabía nada, pero que una… Casi todas las víctimas eran en torno familiar o amigas de las hijas. Pero que no las habían creído. Hay una discapacitada. No las habían creído hasta que la mujer dice que ahora tiene visos de realidad. La va a citar como investigadora por encubrimiento. Efectivamente, yo creo que sí. Por la presión de la mujer es… Pero al menos la mujer se justifica diciendo que ella pensaba que no era verdad, pero que a su propia hija, a la propia hija de la mujer, no la había creído hacía tres años. Pero ahora al insistir, pues dice que la cree… Ahora, este era un abusador de menores, no solo de niños. Parece que llevaba… También algún niño, ¿eh? 50 años. También se habla de algún niño, ¿eh? Es un pedófilo en realidad este, ¿no? Efectivamente, porque hasta niños de 5 años… Qué barbaridad. Entonces, lo que nos podemos preguntar ahora, ¿cómo actuar con tipejos de esta calaña? Yo desde luego llegaría al extremo de buscar la castración química. Y estos señores, a ver si de esa manera, cogían miedo el que lo escucha o el que lo ve y desde luego vamos a pararnos a pensar en aplicar la máxima pena a individuos como este. ¿Qué daño han hecho a esos niños? ¿Qué daño de por vida? ¿Cómo les han marcado con hechos como este? Pues como les decía… Lo raro es la prescripción, ¿eh? Porque están hablando, son menores y la prescripción sería normalmente 20 años, pero es que aquí menores tiene que ser o cuando son mayores de edad o a los 35 años. ¿Cómo puede haber prescrito algún delito? Yo creo que no puede haber prescrito, ¿eh? Es imposible. Es que son 50 años los que lleva este pájaro. La mujer lleva 20 años, también es difícil un poco de creer que… Una prescripción ahí… No, no, yo prefiero que a la mujer poca excusa puede tener porque lleva 20 años conviviendo con él. Bueno, yo creo que ahí puede ser que la vayan a… Hombre, presuntamente. Mira, presuntamente… Muchos se quedan fuentes un poco de promiscuidad porque casi todo el entorno familiar, ¿eh? Era una hija, era una amiga de la hija, era un… O sea, era todo… Se movía en un ambiente como muy cerrado, muy reducido. Mire, les voy a dar más datos. Dicen que la jueza, como les decíamos, que va a citar a la mujer como posible encubridora. Pero miren, hay dos datos que a mí cuando menos me llaman la atención. Dicen que… Por este delito de encubrimiento a la mujer del detenido. Y fíjense, madre, como ya hemos dicho, de una de las víctimas, tras interponerse una ampliación de denuncia de una de las víctimas, donde se relata que sí era presuntamente conocedora de los abusos que sufría su hija y no hizo nada para impedirlo. Un momento. Tampoco esta mujer, que vuelvo a repetir, así va a ser citada por el juez por un presunto delito de encubrimiento, tampoco creyó a su hermana, a quien acusaba de ser una buscona, que le quería quitar a su marido. No huele bien esto. Es todo como un ambiente muy promiscuo y muy cerrado, ¿verdad? Sí, en ese entorno en el que todos callaban… No sabemos si la hija es también del violador o si era de la madre, eso no lo sabemos tampoco. Comenzó muy joven este hombre, con 16 años. Tiene 69, 50, 19 años. Pues con 16 años comenzó, todos esos vellitos estaban prescritos. No, pero es que la prescripción en casos menores no son los 20 años, me parece que se empieza a contar como mínimo a los 18 cuando hacen… A partir de la edad de la mayoría. Y en algunos casos a 35, si son violaciones, me parece. Sí, sí. O sea que con 35 más 20 no iríamos a 55. No habrían pasado… Es muy perverso. No habría prescrito. No habría prescrito. Bueno, al final se ha arrepentido el obligado a denunciarlo, por lo menos, ¿no? O sea, poco tarde, pero bueno… Buenas horas, mangas verdes. Pero la pregunta es… Un elemento de esto cometiendo esas barbaridades durante 50 años. Hombre, pero sobre todo me pregunto y cualquier mujer que esté viendo la huella del crimen, ¿ustedes se imaginan? ¿Ustedes van a aguantar, le van a hacer la comida, le van a lavar los calcetines a un gacho que está abusando de su hija y de su hermana? Por el amor de Dios, estas cosas se notan además. En fin, qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Bueno, vamos con un tema que parece una película. Dos cartuchos y una botella de cava para una muerte pactada en Alicante. Los agentes tratan de averiguar si una estafa a inversores en criptodivisas y la posible extradición por fraude del varón motivó que una pareja alemana acordara quitarse la vida a la situación de ruina financiera por un error judicial, arrestado y con un veredicto en contra, pese a considerarse inocente, Roland debe tomar una decisión difícil. Este es el resumen de una de las novelas escritas por el ciudadano alemán de 61 años, hallado muerto junto a su esposa en Shishona, en Alicante, y a tenor de los hechos que ahora se investigan, aparentemente hay datos de los libros que inducen a pensar en que algunas cuestiones se asemejan a la vida real de VT hasta su fallecimiento violento. Bueno, es de película, ¿qué sabéis de este suceso? Bueno, tiene toda la pinta que ha sido un suicidio, han suicidado los dos y es posible que la novela fuese también parte de su biografía, porque muchas veces cuando escribes pues relata lo que ha vivido. Efectivamente, yo también lo veo como que la novela lo que relata es en sí lo que ha vivido esta familia, lo que el fracaso, cuando ha llegado el fracaso, cuando ya no han aguantado más y han dado ese paso adelante. Paso cobarde, pero en algunos casos, en algunas situaciones hasta entendible. Dicen que quizá la petición para extraditar a este hombre por fraude fiscal en Alemania, dice que podía estar detrás del suceso, de la decisión. Sí, bueno, aquí más que el detalle este del libro que había escrito, yo creo que son los hechos, porque los cuerpos ya están tan descompuestos que no se puede saber ahora en estos momentos por qué ha sido, pero había una escopeta muy cerca de donde estaban los cadáveres, una escopeta de caza parece ser, y luego había una botella que da toda la sensación de que es un suicidio, claramente que no han intervenido terceras personas. Esa es la hipótesis que se plantea también la Guardia Civil. El varón, 61 años, su esposa, 48 años. Los investigadores hallaron en el lugar varios cartuchos de escopeta, pero solo dos percutidos, dos, o sea que buena puntería, claro. Y además localizaron dos copas y una botella de cava vacía, junto a los cadáveres, así como una manta, y unos blisters vacíos de pastillas de ibuprofeno. Las pesquisas concluyen que ambos acudieron de forma voluntaria al lugar y se descarta la participación de terceras personas. Sí, yo creo que efectivamente estamos ante un suicidio, claro, porque además ellos habían huido, yo creo que venían de Palma, Mallorca, me parece. ¿Cómo han tardado tanto en descubrirlos, Miguel? Hombre, porque ya estamos diciendo lo de los cadáveres, por qué no se encuentran tanto, porque si están en un descampado hasta que alguien por casualidad no vaya allí y tenga la misma idea que tiene el que se pierde, pues es muy difícil. Yo creo que hemos dicho muchas veces aquí con el tema de los desaparecidos, ¿cómo es posible que un hombre desaparecido se tire dos meses a 100 metros de su casa en Arturo Soria? Pues porque se mete allí donde hay una maleza y allí hasta que no vaya alguien allí. Pero nadie había denunciado de esto, que habían desaparecido ni nada. Sí, yo creo que al menos tenían conocimiento de Palma, Mallorca. O que habían huido o algo. Que habían desaparecido allí, pero oye, si es una marcha voluntaria donde tienen ciertas dificultades económicas, por lo más, es muy normal que una persona que tiene problemas económicos desaparezca de donde los tiene para irse a vivir a otro sitio. No causa ninguna alarma. Y alguna víctima de la estafa no los podía haber matado, a lo mejor. ¿Alguna víctima de la estafa no los podía haber matado? No, a lo mejor tenían miedo o se ven tan agobiados. Es muy típico. Los problemas económicos, en gente normal, no gente que tiene problemas psicológicos, eso es una causa bastante frecuente de los suicidios. Sí, pero este estaba involucrado en una estafa de Cristóbal. Efectivamente, por eso. A lo mejor algún afectado se los ha podido quitar de en medio. Hombre, difícil, difícil. Cuando ya ponen o mantienen la hipótesis de suicidio y de la no intervención de terceras personas, porque aparte de la carta, luego tienen los dos cartuchos, la escopeta que está al lado de su coche, alguien que se los quita de en medio no deja la arma. Bueno, en cuestiones de desapariciones, yo sé alguien que nos podría explicar mucho. Puente. Porque fíjense ustedes qué casualidad. Hay algunos que desaparecen del Congreso, desaparecen del Congreso y vuelven solamente a votar. A votar, claro. ¿Dónde han ido? Como debe ser. ¿Dónde han estado los cinco días? Estoy reflexionando. No hay manera. Voy a recondicionar. Hoy ha desaparecido Coldo y ha desaparecido también. ¿Quién ha desaparecido? El hijo de Hidalgo, que no han ido a... Simplemente han dado plantón. No han ido a ninguno de los dos. Bueno, pues no estábamos a meternos en política a todos. Han dado nuevamente plantón. Todos los días me lleváis a vuestro camino. No hay modo aquí de concentrarse. Yo pensaba que la desaparición de Oscar Puente tenía que ver con esa nueva metedura de pata del hombre de Atapuerca poniendo la foto de Dolors Montserrat como Missy en S.O.S. desaparecido. La he retirado ya. La la tengo que quitar corriendo. La la tengo que quitar corriendo. No, no, de verdad que es que... No tiene sensibilidad ninguna. Es el hombre de Atapuerca. Si es que, de verdad, ustedes mírenle detenidamente. Es un animal. Y perdónenme los animales. Pero es un animal. A mí tú no me vas a comparar a Oscar Puente con un animal porque yo no lo permito. De ninguna de las maneras. No tenéis remedio. He pedido perdón a los animales. Me alegra. Me alegra vas a comparar tú a cualquier animal con ese pedazo bestia. Bueno, proseguimos. Vamos con un menor. A ver, como les cuento. Dictan una orden de alejamiento a un menor que violó a su compañera, una compañera, en un campeonato de España. El tío tiene la cara dura de decir que fue sexo consentido. Al parecer, la muchacha, este tipo, le puso unas esposas para inmovilizarla. La exploración médica de la niña, que ya aprovecho para decirles que tiene 15 años, certifica lesiones físicas y secuelas emocionales típicas de las agresiones sexuales. El acusado, como les decía, asegura que es sexo consentido. Utilizó estas esposas. El menor tiene 16 años. Está detenido, por supuestamente, violar en varias ocasiones a una compañera de equipo de la especialidad deportiva que practicaban ambos durante la celebración de un campeonato de España que tuvo lugar el pasado fin de semana fuera de la comunidad valenciana. De momento, la jueza de menores, número uno de Valencia, ha decidido a instancias de la Fiscalía de Menores no imponerle medidas cautelares de internamiento, pero sí una orden de alejamiento de la niña. Pues nada, hombre, que le den una medalla al machote. Han decidido esto porque, al ser menores, el plazo máximo de detención son 24 horas. Si ya fueran adultos, pues estaríamos hablando de las 72 horas y, por tanto, la jueza lo que ha hecho ha sido ponerla en libertad a quien no ha votado. Y la única medida que a priori ha podido establecer es el alejamiento. Entonces... Bueno, y que hay dos versiones contradictorias. Efectivamente. Lo que ocurre es que del análisis médico que se ha hecho a la niña se desprende claramente que todos los síntomas apuntan en el sentido de que no ha sido consentida. Las señales, ¿no? Las señales que habían encontrado. Pero dicen que era por las esposas, que las señales eran por las esposas. Las señales... Eran por las esposas. Son por los grilletes. Claro. A ver, les voy a dar más datos. Lo que sí que parece ser que, bueno, que es compatible con una agresión sexual. Pero tiene que ser otro tipo de... El juez tiene que decidirlo. Les voy a dar más datos para que podamos seguir analizando y reflexionando. Miren, la menor, acompañada de sus padres, bueno, pues interpuso la pertinente denuncia, se hizo la exploración. Pero miren, la menor ha relatado que su compañero de equipo utilizó unas esposas, sí, ya lo sabemos, para inmovilizarla y determinados productos de uso sexual. Y que las tres agresiones sexuales se sucedieron el viernes y el sábado antes del último día de la competición cuando se celebraron las semifinales y las finales de la especialidad deportiva que ambos practican. Bueno, violación viernes y sábado. Fíjense ustedes, si la niña tenía miedo y ha tenido miedo en denunciarlo, cuando ella lo máximo que consiguió fue hacérselo saber a un conocido suyo, a un amigo suyo, que fue el que habló con sus padres. Por tanto, este individuo la metió tanto miedo que la niña verdaderamente estaba asustada porque realmente los padres se enteran gracias al sistema de que la niña se lo dice a un amigo y el amigo habla con sus padres y es en ese momento cuando salta ya la… Tres agresiones sexuales en un fin de semana en viernes y sábado dentro de una organización como es un campeonato de España. Ahora es ridículo que no digan deporte. No sé, qué raro. O sea, se dan los detalles y el deporte se oculta. Qué cosa más ridícula. Para no dar datos acerca de los menores. Contra los datos que se han dado que tiene que ver el deporte ya… No, no, no dicen la especialidad. No lo dicen. Yo creo que es atletismo. No, 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 no dicen absolutamente nada. Con un deporte que no se nos puede. De todas formas, el detalle más significativo de lo que estás diciendo, Pepe, es haberse lo comentado a otra persona. Eso da cierta veracidad, ¿no? Sí. Porque si no ocurre en el día santo y no dice desde el principio. Pero bueno, sí da la sensación y sobre todo lo que hay que atenerse es a la agresión física, ¿no? Moraleja. Hablen con sus hijos. No les asusten. Lleguen a tener esa confianza y esa entrega, ese conocimiento para que para sus hijos sea muy sencillo hablar con ustedes y buscar ese razonamiento entre ellos, esa complicidad. Entre las señales, estamos diciendo que la niña de 15 años decidió interponer la denuncia acompañada de sus padres, que hubo una exploración. Entre las señales habría lesiones y hematomas en puntos muy determinados que suelen aparecer durante la sujección e inmovilización de la víctima durante una agresión sexual especialmente violenta. viernes y sábado en una organización que lleva un campeonato, una concentración. No lo puedo entender. ¿Los monitores? No me entran la canción. Yo es que no lo entiendo. Una concentración. No sé qué pensar. Hombre, también muchas veces es difícil los monitores o los maestros en cualquier excursión de fin de curso, que vosotros primero habéis sido alumnos también, aunque ya hace bastante tiempo, como yo, tú algo menos. Perdón, ya acabas de ir al colegio. En las excursiones que hacíamos. No, digamos en el seminario. No, no, en el seminario y después en las excursiones los profesores están muy pendientes, pero luego por la noche los alumnos se cambian de habitación, montan juegas y es muy difícil evitar el contacto. A ver, vamos a ver. A ver, señores. Si hay una violación, hay gritos. Hombre, efectivamente. Bueno, bueno. O sea, aquí no es música de relajación. ¿Dónde estaban concentrados? ¿Dónde estaban? ¿Me vas a decir que no hubo gritos? Claro, pues eso, el suceso es bastante oscuro, ¿no? Muy oscuro. Lo que pasa es que sí que para eso están. Muy oscuro. Por eso el juez lo ha dejado libertad y lo ha hecho y lo ha alejado, ¿no? No ha tomado ninguna... El apartado del equipo dice que vaya a jugar con otro equipo. Pues me parece que es lo que ha dicho el juez. De todas formas, la Guardia Civil o la Policía en este caso y el juez son los que tienen que hacer el trabajo tomando manifestaciones y viendo las pruebas. Pero lo raro es el entorno de ese deporte ignoto que no sabemos cuál es, que en una concentración se permite eso, ¿no? No lo entiendo. No se permite. No, no se permite. Que se pueda dar eso porque se puede dar si no están pendientes las 24 horas. En dos ocasiones, además. Dos ocasiones. O sea, un viernes y un sábado en una organización deportiva que además son responsables de llevar a menores. Un campeonato de España y una violación en viernes y una violación en sábado y nadie se entera de nada. Oiga, por favor. Venga. Pero vamos, en el recreo que puede ocurrir que entre un niño y una niña en un servicio y salgan diciendo que ha habido cierta agresión. Pero no es el caso. Y es muy difícil. Viernes y sábado, ¿no? No es el caso, ¿eh? Viernes y sábado. No es el caso, ¿eh? ¿Tú qué me estás diciendo? No, no, yo estoy diciendo que me llama la atención. Te llama la atención, ¿pero por qué? ¿Porque no lo ves muy claro que la denuncia sea real? No, no, no. No, no, a mí me suena raro. El ocultamiento de que tú lo que estás de alguna manera... Para mí el ocultamiento que se hace del deporte es un error. A mí me llama poderosamente la atención. ¿Cuál es la concentración de ese deporte y quiénes son la federación que ha hecho eso? ¿Quiénes son los monitores? Porque hay una responsabilidad. Siempre puede haber una responsabilidad. Efectivamente, una responsabilidad por negligencia. Pero a mí me da la sensación de que tú vas por el tema de que a la chica... No, tú lo que pasa es que quieres buscar pelea conmigo y no sabes cómo. O sea, que a la chica no... Hay dos versiones. A mí me extraña. A mí me parece raro. No, no, yo no digo que no crea, faltaría más. Lo que tiene que hacer el juez o la policía en este caso no dejarse llevar por las apariencias sino ver lo que hay todos los datos objetivos que hay para poder llevar a una conclusión si es cierto o no es cierto porque a lo mejor no es cierto. Si tienes en tu apreciación cierta razón. No pongas en mi boca palabras que no he dicho. No lo has dicho pero lo estabas pensando. Hoy no he encontrado cómo pelearse conmigo de don Miguel Sánchez y naturalmente pues claro ve que el programa se nos acaba y algo tiene que... Algo tenemos que decir. No pongas palabras en mi boca que yo no he pronunciado. Porque no hemos sacado la motosierra todavía. Ahora espérate que la tengo aquí debajo saco la motosierra y me voy a paventar. ¿Cuántas lo que te pasó antes de entrar al plató? Cuando hemos entrado con la motosierra cuando hemos entrado con la motosierra luego cuentas porque concretamente hoy Sac No me lo puedo creer esto de verdad. Se ha confundido de plató y ha entrado ajeno a esta dependencia hemos entrado al patio y nadie nos ha pegado un tiro. El de la motosierra eras tú. Por equivocación. Mira que gente ha venido. Ha sido tú el que has entrado. A ver todo esto los habituales de la huella del crimen yo no tengo que aclararles nada porque ya naturalmente se ha elevado en conclusiones todo esto tiene que ver porque en esta mesa algunas personas efectivamente defendemos que en el caso de Pepe Lomas el librero que les voy a contar hasta la familia del asesino del delincuente muerto muerto pero delincuente querían hasta que le pagara el entierro bueno en fin una cosa dantesca y defendemos que oiga usted que tú tienes una casa de campo entra un tío y tienes miedo pues lo normal es que te defiendas y entonces hoy nada más llegar al plató pues me han contado que se han equivocado que han entrado en otro lugar como piedad ajena y que nadie les ha pegado un tiro porque vuelvo a defender pero es cierto lo que lleva a motosierra no no otra vez vuelve la burra al trigo vuelvo a defender que el hecho de la propiedad no está por encima de la vida pero la vida sí y si yo siento miedo que me van a arrebatar la vida disparo está claro Miguel que si te ha hecho a uno con una motosierra puede ser mi ley y le pregunta ¿le voto o me atraca? vamos a ver tú hoy estás librado porque tienes muy buena pinta con tu chaqueta tu pañuelito pero si tú hoy cuando hemos entrado allí que yo no entró que has entrado tú que hemos entrado los dos si llegamos a entrar los dos con mucha pinta porque tenemos pinta de delincuentes en lugar del pañuelito aquí lo mismo no pegan un tiro y según María José estaría plenamente justificado vaya por Dios ya vuelve a poner pero ¿qué está diciendo este hombre? un ejemplo claro lo has tenido hoy en propia persona se están volviendo locos bueno señores ya ven que podríamos haber tenido un suceso en directo de primera mano y en exclusiva un suceso local efectivamente bueno bromas aparte naturalmente la propiedad privada no se defiende con la vida de nadie la vida de uno cuando llega a otro a arrebatarlas y se defiende le parezca a que le parezca lo que le parezca la asociación de mujeres gitanas bueno aquí tenemos una importante y además con abogados en la mesa a ver la asociación de mujeres gitanas califica de aberrante la sentencia que rebajó la pena a una muchacha que mantuvo bueno la noticia era que había sido violada 12 años que entre los 12 y los 15 años se había quedado embarazada tres veces y que al parecer un juez había decidido rebajar la pena en en la audiencia son tres magistrados un atenuante de algún asunto un atenuante cultural sobre efectivamente un atenuante cultural increíble algo que evidentemente iba a decir que nos extraña bueno en una España donde gracias a una panda de golfos y de golfas se aprobó el pasado jueves la ley de la amnistía aunque no estuve publicada en el BOE porque Sánchez es un cobarde bueno perdón que me lío a lo que voy que no que no me extraña porque el principio de igualdad está quebrado entonces como me va a mí a extrañar pero hombre pues si tengo que decir que no tendría que ser igual para un gitano que para un payo que para un medio pensionista que para un señor de Johannesburgo hay valores por encima del tópico cultural porque según esa teoría de estos magistrados entonces la mutilación por ejemplo genital que se practica en África con algunas mujeres estaría legítima a hacerlo aquí en España vamos a buscar porque es un tema tribal vamos a buscar análisis información con Erick Encinas Erick buenas noches buenas noches y a los terturianos también bienvenido bueno este este caso sin duda es otro de los tantos que hay polémicos yo creo que sin duda lo es porque evidentemente que se use lo estabais comentando para una sentencia un atenuante cultural evidentemente abre las puertas a que en otras sentencias se vaya a ocurrir lo mismo sabiendo todas las culturas que cada vez tenemos más en España y lógicamente que sirva para reducir la pena a un violador porque está condenado por ello y de una niña de 12 años que tenía citana sí pero que evidentemente no era consciente según así consta en los informes también y más por la edad que tiene además fue víctima continuada de una violación psíquica sexual y además física y por lo tanto yo creo que es evidente que hubo una agresión sexual pero sí que ha habido y la fiscalía de hecho pedía 37 años de prisión y al final se queda en 8 años y 9 meses es decir que varía mucho a lo que pedía inicialmente la fiscalía y eso ha sido sentenciado por la audiencia provincial de León entonces esta sentencia desde luego lo que ha generado es mucha polémica en la comunidad gitana y tú lo mencionabas la asociación de mujeres gitanas está muy indignada y pide que se revise esta sentencia sobre este sujeto Habla además Eric de estereotipo antigitano la asociación de mujeres gitanas clínica de aberración rebajar la pena al violador de esta niña gitana insisto por un estereotipo antigitano Sí el estereotipo básicamente en el que se basa el juez es el hecho de que en la comunidad gitana se tengan relaciones a edades muy tempranas pero claro eso también ocurre como sabemos en culturas islámicas por ejemplo entonces quiero decir habrá un terreno peligroso que sirva este digamos este hecho cultural que realmente no es algo general sino que se coja como una como para adoptar esta sentencia nos llama bastante la atención y por eso desde luego genera polémica por su parte también más datos el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha rechazado las críticas vertidas respecto de varias sentencias sobre agresiones sexuales en León y Salamanca que en determinados supuestos muy específicos de relaciones sexuales mantenidas de forma consentida por parte de un joven mayor de edad y de una persona menor de 16 años han rebajado la pena al acusado aplicando un atenuante esto sería otra historia y quiero recordar que nosotros ya analizamos la semana pasada este caso en el programa parece ser porque desde luego hay informaciones contradictorias que esta niña de muy jovencita pues de 12 años mantenía relaciones consentidas con este muchacho es decir que tenía una relación sexual emocional y social porque tenían conocimiento pleno los padres naturalmente esto no justifica nada válgame Dios tendríamos que justificar también el casamiento de las niñas de 9 años en fin una cosa tremenda pero ojo que según por lo menos las noticias que analizábamos la pasada semana cuando salta esta noticia creo recordar que el pasado miércoles era una relación de novios entre una niña de 12 años y él tendría como 3 o 4 años más estamos hablando de una diferencia de muy grande edad no no estamos hablando de una diferencia de 3 o 4 años o sea que chica de 13 años no ha tenido un noviete de 16 porque te pierdas por los mayores tenido en cuenta a lo mejor en la sentencia eso bueno y de hecho esto es bastante normal también en la en la comunidad lo que he mencionado ¿no? de las comunidades comunidades arabes los matrimonios como sabemos a edades tempranas de hecho es algo que también se está extendiendo a España ¿no? pero aquí no está establecido ¿no? como tal y por lo tanto se investigan estas cosas ¿no? pero en uno de esos países pues sabemos acá en Insta lo que ocurre por ejemplo ¿no? matrimonios con niñas de 12 años es decir o menores incluso que esa edad o sea quiero decir que es evidente que ahora hay muchas culturas ¿no? y por lo tanto que se usen atenuantes en Occidente ¿no? rompe un poco la verdad y genera polémica ¿no? la verdad es que es una noticia verdaderamente trágica en el momento en el que sucede darnos cuenta de que de manera paralela vivimos una realidad tremenda como que una niña en España se queda embarazada tres veces entre los 12 y los 15 años con consentimiento de los padres es que me da igual que sean gitanos o sexadores de pollo es que de verdad en fin Erick muchísimas gracias por la información y por tu análisis ahí está un abrazo un saludo un abrazo grande yo creo que el tribunal superior esa sentencia la va a modificar se han columpiado bien porque además insisto no solo este caso es que hay una práctica que en España está prohibida nos tenemos que tenemos que hacer un alto en el camino Manuel hasta aquí vamos a hacer un altito en el camino regresamos enseguida lo haremos con tres asuntos más de hondo calado y antes de recibir buenos consejos permítanme que yo les dé uno y muy bueno uno porque nos hace pensar en verano dos porque nos hace pensar en la operación bikini y tres porque ante el problema de tú quieres perder unos kilitos de más yo te doy la solución si quieres volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo fíjate que en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y las dietas necesarias para perder peso ojo en tan solo 48 horas que este es el mérito te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cerca no ni se muevan acompáñennos en la recta final que tenemos tres asuntos que yo sé que van a ser de su interés regresamos en 0,0 la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¡Gracias! 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 Porque además el hombre no solamente se prendió fuego en la azotea es que además se arrojó posteriormente al vacío es realmente un milagro que este hombre siga vivo aunque está ingresado en estado grave en la unidad de cuidados intensivos del unidad de quemados perdón del hospital de quemados de Getafe la verdad es que es una situación tremenda que por algún motivo a mí me ha recordado otra imagen en los tiempos de la gran crisis económica personas que se quemaron a lo bonzo bueno y ante el parlamento griego recordáis ¿no? una persona que se quemó era más de países orientales que más a lo bonzo se decía que se quemaban como protesta pues a mí me ha traído esos recuerdos hay que estar verdaderamente desesperado insisto porque no solamente se prendió fuego sino que además se arrojó es decir que bueno el arrojado puede ser lo mejor el resultado después de quemarse que te acabas cayendo de una terraza ¿no? igual no se tiró sino que cayó también plantearos el daño que ha hecho este individuo a ese hijo creo que no lo olvida nunca desde luego el daño es que este tío quería hacer daño de alguna manera y quería hacer daño a su mujer primero a él mismo y al niño sí sí por supuesto se utiliza a sí mismo y bien como dice Miguel está bien que si es que quiere hacer daño a alguien se lo haga a sí mismo y no lo haga primero a la familia pero de alguna manera el dolor para el chaval una chabola no va a ser un ártico que es en humanes yo creo que no hay chabolas en humanes que era una chabola era una chabola y este saldría lo que pasa es que bueno pues luego o a lo mejor tenía allí una pequeña terraza hombre dice en el tejado de su vivienda en el tejado de su vivienda en humanes debe ser muy bajo se subiría al tejado y se lanzaría debe ser dura el tejado debe ser duro porque aguantar el peso de una persona de esta edad ya tiene que ser el tejado como no va a aguantar un peso hombre si fuera un tejado de una chabola desde luego es que vosotros mantenéis la idea de que era una chabola yo creo que no yo he leído que es una he leído yo he traslado lo que he leído era una chabola y que él pues no quería abandonar la chabola y que ha pasado esto si pero se habla de la azotea del tejado de su vivienda bueno claro se puede pero es que cuando están diciendo la azotea de su vivienda no es un bloque donde tengan una azotea común eso era pues una casita baja y se ha subido al tejado y se ha lanzado que horror que desesperación porque si se lanza desde un piso superior se mata no lo cuenta eso es que se tiró desde el tejado la verdad es que hay que estar verdad muy desesperado para hacer algo así sobre todo hacerlo delante del hijo como decía Pepe Bonet yo creo que es una imagen que esa criatura no sabemos que edad tiene no ha trascendido la verdad es que no creo que pueda olvidar nunca semejante imagen y bueno seguimos hablando de menores porque tenemos que volver a hablar de maltrato es sobrecogedor miren detenidos padre y madre bueno si acaso se puede utilizar para ellos estas palabras ingresan a un niño de tres meses con más de seis costillas fracturadas pero ojo el hospital dice que el niño también durante su estancia en el hospital podría haber sido también agredido maltratado ellos tienen el hombre el padre tiene 25 años la mujer tiene 29 ya están detenidos por la policía nacional de Alicante por estos posibles malos tratos la verdad es que es tremendo la noticia dice que ambos padres son españoles y que residen en Denia que fueron detenidos el lunes y que se les atribuye lesiones previas al ingreso sanitario así como también otras durante los días de estancia en el hospital consistentes en hematomas en la boca en el cuello y frente del bebé pero pero como se puede ser tan bestia parda pero estos dos tipos no voy a decir lo que hacía con ellos ¿dónde están las lesiones que han causado a este niño en el hospital? ¿dónde están la obligación del invigilando del hospital? no hay invigilando en España pero sí pero es que bueno salvo hacienda por supuesto salvo el hospital cuando comprueban o claramente observan que el niño las lesiones que padecen son producto de palizas que han dado a ese bebé con tres meses ¿y por qué no le quitan aquí la patria potestaria? hombre seguramente esto sí lo habrán retirado seguro no dice nada la noticia no le han retirado desde luego el permiso para que los padres entraran a ver a ese niño y le volvían otra vez a agascar eso es lo que yo digo es que no tiene sentido los padres ¿en qué estado está? estarán drogados ¿de qué nos explica? es que no nos cuentan la situación de los padres que quitaron la custodia a un bebé a los padres porque aquí tiene las costillas que tiene seis costillas y hematomas en la boca y hematomas en el cuello pero vamos la retirada de la custodia eso vendrá después porque lleva un expediente ya pero de momento quitarlo de malo de esto y protegerlo y también contar un poco el estado de los padres no pueden estar muy normales o están drogados no me lo explico pero a margen de eso desde luego el hospital no puede permitir a esos padres acercarse a ese niño eso es que no lo puede es que tú piensas esto como un paradigma de unos padres normales no te lo puedes creer no no es que no te lo puedes creer que haya sido en el hospital pues una parte si ha sido en el hospital cuesta trabajo ese invigilando ¿no? que del que se hablaba pues lamentablemente no existe bueno ni en este caso ni en otros sucesos solamente de hoy parece ser que los padres bueno estas dos bestias pardas llevaron al niño por una afección respiratoria respiratoria al hospital ahí es cuando los facultativos al realizar la exploración pertinente pues naturalmente se dieron cuenta de que el niño tenía estas seis costillas fracturadas pobre criatura tres meses lo que llama la atención efectivamente es que posteriormente y ya con el niño ingresado o en urgencias no puedo acotar exactamente cuando yo entiendo que ya con el niño ingresado porque permitieron a los padres seguir al lado de este niño de este bebé que tiene tres meses para que volvieran a agredirle con hematomas hematomas heridas en el cuello pero no lo cuentan no lo cuentan pero esta noticia me gustaría hacer un sentimiento tiene toda la pinta de lo de los padres como están los padres si pero que yo no lo veo tan claro como vosotros el tema se podría haber dado el caso de que el niño tuviera problemas respiratorios los padres intentaran o en el propio hospital porque yo esta noticia me gustaría hacer un seguimiento no lo veo tan claro como lo pintan ahí para que pudiese respirar claro porque es que es extraño pero un niño tan pequeño las costillas son flotantes eso se rompen con nada si tenía problemas respiratorios se las pudieron causar hasta en el propio hospital sin tener otras noticias más fiables yo lo pondría en cuarentena y bueno vamos a ver y alguien me puede explicar entonces por qué el bebé ya ha ingresado posteriormente a estas fracturas que podrían ser de vida pues como se está proponiendo hoy aquí en el plató de la huella del crimen pues a intentar pues salvarle la vida a la criatura pero alguien me puede explicar de dónde aparecen los hematomas en la boca en el cuello y en la frente del bebé vale voy a comerme con patatas efectivamente que en un intento de ayudar al niño a respirar no sabemos si es un trastorno respiratorio grave que hiciera necesario algún tipo de maniobra o de manipulación de manipulación pero evidentemente hay una segunda parte y hay una segunda parte con hematomas vuelve a insistir en el cuello en la boca y en la frente realizadas en el hospital esto quien lo ha hecho efectivamente es que no cabe en la falta de información lo que sí que parece ser que es incompatible con un accidente por lo que le llevan pero ahí lo que tenemos que estar es al parte facultativo a ver que dice el parte facultativo algunas veces raramente se equivocan pero hay que estar a ver lo que dicen los médicos si eso es incompatible o es compatible con maniobras incompatible con situaciones accidentales accidentales incompatible con situaciones accidentales pero no puede ser a lo mejor incompatible con una maniobra de como bien decía María José y el resto de los hematomas en la boca en el cuello es que eso no se tiene en pie ¿cómo es posible? ¿y cómo es posible? nuevamente tenemos que decirlo ¿cómo es posible que esto suceda en un hospital? es decir de la misma manera que no entendimos cómo se puede violar ancianas en una residencia de ancianos o maltratar es que claro los lugares las instituciones los espacios como hospitales residencias o sea yo creo que tienen alguna responsabilidad o sea alguien ingresa a su hijo en un hospital y de pronto puede salir con hematomas más en la boca en el cuello y en la frente porque claro solamente hay dos posibilidades que se lo hayan realizado los padres que podría parecer lo más lógico y que tampoco entendemos o que hayan sido facultativos del hospital quiero decir el niño con tres meses no es un adolescente que ha decidido pegarse contra las paredes no hay más que dos opciones o este niño ha sido agredido por sus padres en el hospital o han sido dentro del hospital en fin los datos los va a tener un juez de instrucción cuando tenga las partes facultativas y tome declaración a la gente que ha estado en torno al niño lo demás todo es especular bueno vamos con otro asunto lo comentaba al inicio del programa la gran lacra que vive España con el asesinato de mujeres va subiendo año a año es una situación enormemente dramática para la que parece que no hay solución hay dinero para el Ministerio de Igualdad pero bueno en fin la eficiencia del Ministerio de Igualdad es absolutamente lamentable pero bueno dejando este apartado político precisamente el Ministerio de Igualdad dio unos datos que a mí me parecieron muy interesantes son unos datos que evidencian que el 12,6% de la población comete ya el 50% de los feminicidios la mitad de los asesinatos de mujeres en España a manos de sus maridos o exparejas o exnovios o examantes son cometidos por extranjeros insisto esto no es delito de odio esto es información esto es verdad y además cabría preguntarse si no sería interesante saber efectivamente qué es lo que está sucediendo a lo mejor es una cuestión cultural ¿no les parece? En fin Sergio Cebolla muy buenas noches Buenas noches Mario Buenas noches a todos Bueno un dato hemos hablado verdad largo y tendido sobre los sobre la delincuencia en nuestro país y bueno como en los medios de comunicación en fin se aconseja o bueno y en algunos casos se censura que se hable del origen de quienes cometen los delitos esto es una estupidez como una casa de grande porque naturalmente detrás del asesinato de una mujer hay diferentes motivos y desde luego el factor cultural le guste al ministerio de igualdad o no le guste es algo fundamental educarles no les vamos a educar pero a lo mejor ¿verdad? sacarlos del país deportarlos a lo mejor salvaría la vida de alguna mujer así para ir haciendo boca lo que está muy está muy claro María José es que si si no queremos si obviamos el dato de la cuestión cultural y no se hacen propuestas de intervención para ese 50% de 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 personas ¿no? que están que causan la muerte del 50% perdón de los feminicidios estamos no estamos viendo el problema en su conjunto porque si no somos capaces de entender que puede haber elementos culturales que están influyendo pues todo el dinero que se está invirtiendo todo el gasto que se está realizando todas las políticas y todas las leyes que se están haciendo no están dando resultado estéril totalmente es decir no querer es decir por miedo a estigmatizar a una parte de la población cuando verdaderamente lo que no hay que hacer es generalizar hay que analizar los datos fríamente y hay que tomar decisiones para precisamente poder solucionar las causas que originan el problema y si se obvia no se va a llegar a un buen puerto y eso es lo que verdaderamente tiene que tomar conciencia esto que se hacen llamar a sí mismos servidores públicos si 2023 cerró con 26 de 58 asesinatos de mujeres cometidos por extranjeros el 44,8% el porcentaje asciende al 50% cerrando el primer trimestre ya de este año es decir enero, febrero y marzo de este año con 4 se lo voy a volver a repetir para que no quede ninguna duda con 4 de 8 feminicidios cometidos por varones nacidos en otro país y que aún no han sido nacionalizados ¿qué parte no se entiende de estos datos? parece que está claro ¿no? está clarísimo lo que pasa que quieren visibilizarlo o pretenden visibilizarlo para que no se genere odio en una parte de la población pero es que si no se ve el problema no se encuentra la solución y hay que reconocer el problema para poder encontrar la solución es una cuestión elemental la verdad es que es básico para solventar cualquier tipo de problema lamentablemente el gobierno de España de Pedro Sánchez no es un gobierno para ofrecer soluciones sino como todos sabemos para crear problemas gracias así que no hay que tener la más mínima esperanza gracias muy buenas noches buenas noches Sergio muchísimas muchísimas gracias estos datos extraídos del Ministerio de Igualdad suponen un récord en la proporción de agresores extranjeros el hito se marcó en septiembre del año pasado cuando el número de mujeres asesinadas por su pareja o su ex ascendía a 49 el 49% de estos 24 se correspondían con hombres procedentes de otros países para encontrar finalmente perdón 2023 como les dije cerró con 44,8% de los feminicidios cometidos por extranjeros lo cual supuso un aumento considerable con respecto a 2022 cuando la víctima por la llamada violencia de género extendieron a 49 un total de 30 murieron a manos de agresores nacidos en España 19 nacidos fuera de nuestras fronteras y en 2021 este porcentaje se reducía pero ahora lo que significa es que se ha duplicado en los últimos años hasta alcanzar el 50% no lo digo yo no lo dice Distrito Televisión lo dice el Ministerio de Igualdad yo creo que también ahí se revela el problema demográfico que tiene España que nuestra pirámide es una pirámide invertida en que la base y lo más amplio podemos decir la más envejecida es la base nacional y el pico que es la base de la inmigración la base más joven la más activa y lamentablemente también en los delitos pero es un problema de que nuestra cultura está muy envejecida la cultura nacional y que la inmigración pues nos está trayendo también ventajas beneficio y también muchas secuelas secuelas también de delincuentes vamos a ver los más interesados en que este tipo de individuos tengan en fin la pena que tienen que tener y fundamentalmente lo tendrían que hacer es salir inmediatamente del país son los propios extranjeros la gente de bien que viene a trabajar o sea estas son las personas más interesadas que no solamente pues las pasan canutas en muchísimas ocasiones cuando vienen a España a ganarse la vida de una manera honrada como para además tener que cargar con que algunos compatriotas suyos en fin una panda de indeseables pues naturalmente en su cien en su cien su nombre ¿no? el nombre de tantas personas que vienen honestamente a trabajar a España los primeros interesados en que esta gentuza no se vaya de rositas son ellos oiga 50% la mitad de los asesinatos de mujeres en España están cometidos por lo que va de año por extranjeros pero esto no tendría que ser suficiente como para elaborar verdaderos planes de prevención o sea sabiendo de donde viene el 50% es decir que si estás sin nacionalizar personas ilegales claro no hubieran estado en España nos habríamos ahorrado el 50% de mujeres muertas en España ven por lo que no quiero a delincuentes extranjeros en España efectivamente y eso es una realidad igual que es una realidad eso es una realidad que parece que hay manga ancha con este tipo de personajes es decir cuando se les detiene no por supuesto no se les deja ver la cara no se les tapa rápidamente si pero los de la manada si los de la manada de Pamplona quiero recordar que comimos cenamos desayunamos con su cara con el trabajo que hacían bueno con todo lujo de detalles si no recuerdo mal hasta unas gafas de sol exactamente eran españoles no además a ellos si se les puede estigmatizar que vamos que no tengo yo ningún apego a como pueden imaginar en fin a los de la manada de Pamplona faltaría más pero hombre si se hace con españoles yo quiero que lo hagan con todos además de eso se oculta la nacionalidad del individuo se prohíbe en algunos casos el decir de donde es aquí no no vaya a ser cosa que se sientan los originarios de ese país se sientan perjudicados dañados y que ocurriría que no votan que no votan al gobierno es que todo es así y eso es el razonamiento que hay por eso el ministerio de igualdad yo pienso que los extranjeros que pueden los extranjeros que pueden votar los ilegales no pueden votar pero los de su de los de su país sí pero no tienen ningún interés los que estén legalizados y estén aquí empadronados pueden votar en los municipales en las municipales pero tienen que tener nacionalidad española para poder votar yo estoy de acuerdo en que algo tendrá que ver si vemos las cifras pero concretamente las del año pasado son las víctimas eran 28 españolas y 16 de fuera y luego los autores eran 24 españoles y 20 de fuera sí que efectivamente que aquí en los autores casi se aproxima al 50% según los datos del ministerio de igualdad el 44,8% de las mujeres asesinadas en España en lo que va de año estamos en junio de 2024 esta es una noticia que hablaba del primer trimestre de los primeros datos son cometidos por población extranjera y esto supongo que quiere decir algo yo creo que estos datos son de interés meter la cabeza en la tierra como las avestruces no sirve para nada salvo para que te peguen un tiro en el trasero lo que tú has dicho lo colectivo mismo de ellos de los inmigrantes los primeros interesados por Dios seguramente que nos están viendo extranjeros en España nos vamos ya a agradecer muchísimo la participación de nuestros invitados gracias Miguel Sánchez gracias gracias Manuel Bernalde y insisto que los primeros interesados en que esta gentuza estos miserables que nunca tendrían que haber visto la luz del sol o por lo menos no la luz de España en fin paguen como tienen que pagar los mejores siempre son los que quieren que esta gentuza no esté en el país los extranjeros que vienen a España a ganarse la vida de manera decente como Dios manda y le recibimos con los brazos abiertos delincuentes extranjeros fuera del país buenas noches bienvenidos hasta mañana quería decir bienvenidos porque tengo ganas de empezar el siguiente programa para ¡Gracias!